Muy buenas noches tengan todos ustedes, aquí yo soy Sir Beliat y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez estoy dibujando a Hibachi Senpai. Quería hacer eso desde hace muchísimo tiempo, la verdad. Ah, lo que hace uno por los fans. Bueno, se estarán preguntando por qué estoy dibujando a Hibachi. Y no sé ustedes, pero yo por esta maestra sí me dejo dar clases, si saben a lo que me refiero. No, ok, no, ok, no. Bueno, este, pues nada, simplemente es una comisión de Hibachi con su estilo de traje de maestra. Y la verdad me gustó bastante este traje. Es de mis favoritos, la verdad. Se me va a sentir guapo, la verdad. La dibujamos así como oficinista. Bueno, literal parece una maestra. Y si han visto los videos de Hibachi, pues ella siempre lo ocupa cuando está como con... Ah, ¿cómo se llaman esos juegos raros? Que simulan una cita. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Esa clase de juegos. No sé, y bueno, luego trae las opciones a esas como de confesarte, no sé, y... Ok, creo que estoy hablando mucho, mucho más de más. Ok. Ver los videos de Hibachi son demasiado divertidos, la verdad. Yo la recomiendo y no es solo porque sea parte del equipo, sino porque... No sé, realmente me gusta pasar un rato agradable y dice, cuando necesito tiempo y relajarme, dice... Pero un buen directo de Hibachi es lo que uno necesita. Poder ir y pasar y hacerle bullying un rato. Sí, es la única razón por la cual pasamos por ahí. Una de las cosas que más me gusta de Hibachi es sin duda su voz de locutor seductora que se carga. O sea, deberían ver alguno de sus videos y escuchar su voz. Les quería comentar algo curioso. Hibachi Wolf, Vtuber, fue nuestro primer... Nuestro primer miembro que se unió al equipo. Se unió un 23 de mayo del 2021. Y ahora que lo pienso, falta muy poco para su aniversario. No sé, estaba pensando que tal vez podríamos hacer algo especial por ese día. Ustedes podrían darme alguna idea. Yo, la verdad, no se me ha ocurrido nada. Tal vez... Tendría que revisar el calendario, si no cae un domingo. Pues podríamos hacer un Yoast Chatting, como siempre. O una recopilación y ir rememorando los momentos más épicos que tuvimos. Y... Piento que esa sería una muy buena idea. No sé, no sé. Hay que hacer algo ese día, definitivamente. Y bueno, chicos. Yo los dejo hasta aquí con el video. Muchas gracias por haber estado. Se les agradece bastante. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!